No existe un país en Centroamérica o en el mundo donde no se aborde la seguridad social y las pensiones. La mayor preocupación se centra en la cobertura del número de trabajadores. René Novelino, presidente de la Asociación de Administración de Fondo de Pensiones de El Salvador, reveló que estudios demuestran que la población mundial envejece a pasos acelerados, razón por la cual la preocupación en torno al tema es mayor. Un buen número de trabajadores no se encuentran cubiertos por los sistemas de pensiones tradicionales. En el caso de El Salvador particularmente, que es el que más conozco, aproximadamente el 30% de la población cotiza y va a tener una pensión y el otro 70% por las condiciones de trabajo informal no logra cumplir los requisitos y este es un reto que como sociedad tenemos que plantearnos porque en este seminario de FIED y a través de diversos estudios se visualiza que nuestras sociedades están envejeciendo a una tasa muy rápida y dentro de 20, 30 años en el tema de pensiones es común abrir y cerrar de ojos y hasta el 30% de la población de nuestros países van a ser adultos mayores. Otro punto importante es concientizar a la población joven sobre el sistema y la importancia de las pensiones. Para la Federación Internacional de Administradores de Fondos de Pensiones, FIAP, el debate se centra en el tipo de reforma que debe darse, el sistema financiero que debe adoptarse, ampliación de las coberturas y sostenibilidad. Visualizar la importancia que le da un sistema de capitalización individual en cuanto a que ayuda tremendamente a las finanzas públicas. Cuando ya tú tienes que el Estado no tiene que ayudar a pagar jubilación significa que el propio ahorrista, el propio trabajador está financiándose su jubilación. El sistema de pensiones individuales tiene un efecto positivo a largo plazo. Es decir, para sintetizarlo, es un monto que se va acumulando a lo largo de la vida y cuando la persona llega al momento de jubilarse, ese monto es el que le va a permitir una distribución en la pensión mensual. Por lo tanto, ahí hay un tema de la acumulación. Sin duda que los países latinoamericanos y en particular los centroamericanos sabemos que hay mucha informalidad, sabemos que hay problemas de empleo, no tanto en Panamá, que hay una tasa de empleo alto, pero en otros países la tasa de desempleo es muy alta y la tasa de informalidad es significativamente alta. El desafío para garantizar las pensiones se centra en la necesidad de convertir el sistema en un sistema de protección y seguridad social con cobertura universal, solidaria e integral. Con relación al régimen de sistema de pensiones de Costa Rica, es uno de los que está en mayor proporción, 70% según los estudios, con relación al resto de los países en Centroamérica, razón por la cual una de las peticiones es que los distintos gobiernos responsablemente ejecuten políticas orientadas a incentivar entre los jóvenes las cotizaciones. Desde Ciudad de Panamá, Yasmin Velasco, CB24 Noticias.